Central, habla el oficial Adam David. Necesito información sobre un Ford de dos puertas, color rojo y blanco. Placas de Florida GSQ-74K. Cambio. Oficial Adam, no hay ningún reporte de GSQ-74K. El auto está registrado a nombre de Vincent Goto. Entendido, Central. Entendido, Central. Entendido, Central. Gracias. Camino cerrado. ¡No se mueva! ¡Tiren la pala! ¡Dije que tirara la pala! ¡Vuélvase lentamente! ¡Vuélvase lentamente! ¡Vuélvase lentamente!